Música Hablando de colores, esta mula es blanca, pero ella no nació blanca, ella nació negra con pelos blancos, pero muy pocos. Para uno ver esos pelos blancos tenía que arrimar hacia la muletita. Fue creciendo la muleta y se le fueron aumentando los pelos blancos. Cuando tenía 3 años tenía más o menos 50% de pelos negros y 50% de pelos blancos. Le fue avanzando la edad y le fueron avanzando los pelos blancos y desapareciendo los pelos negros. De los 9 años en adelante los animales que tienen ese porcentaje de pelo blanco y de pelo negro se van poniendo blancos. Acá la vemos, tiene 12 años o más y ya su color es blanco. Los mulares blancos no son muy abundantes. Incluso hay algunos que no son completamente blancos y a este color se le dice blanco mosqueado por la aparición de pelos negros y blancos y su apariencia pecosa. Seguimos hablando de los colores de nuestros mulares de este criadero. Esta es una mula negra. Esta nació negra sin pelos blancos. Creció negra sin pelos blancos. Y se envejeció negra sin pelos blancos. Mayoral de Villaluz de color alazán. Este color tiene varios tonos. Hay un color más encendido. Hay un color más claro. Un color pálido y color tostado. Jumbo de Villaluz. Color saino. Porque a este color se le dice saino. Por la cantidad de pelos negros y los pelos dorados que tiene en su cara. También tiene pelos dorados en los hijares. Entonces a este color, con esa combinación de pelos negros y pelos dorados, se le dice color saino. Aquí tenemos la chacha de Villaluz. Es de color vallo. Hay un tono parecido a moro. Otro tono pálido, desvanecido. Pero desde que tengan la corbata de mula o banda crucial, le podemos decir vallos. Desde que tengan el pelo negro desde la frente, atravesando el dorso y bajándole hasta la cola, le decimos vallos. Paquita de Villaluz. Es de color vallo. Es un vallo pálido. O cualquiera le puede decir vallo moro. Pero desde que tengan la corbata de mula, la banda crucial o el pelo negro, desde la frente hasta la punta de la cola, le podemos decir color vallo. Nubarrón de Villaluz. Es un muleto con 30 meses de edad. Apenas se le va a empezar el adiestramiento. El color de este muleto, le dicen de muchas maneras. Le pueden decir pardo. Le pueden decir color de ratón. Le pueden decir plomo. Lo pueden llamar sebruno. Porque le vemos, tiene tres pelitos. Negros, pelitos monos y pelitos blancos. A este color se le dice comúnmente pardo. También le dicen castaño. Pero si nos ponemos a analizar este color, también le podemos decir vallo. Porque tiene lavanda crucial. Así sea desvanecida. Y también le podemos ver la raya en el lomo que va hasta la punta de la cola.